Introduce, doy a la cúpula de tres cabezas, ¡alanzado! Todos quieren meterte algo, y tú quieres que compres lo tuyo Todos roban un poco de tiempo que dejamos descuidado Vale más el calor humano, ser sincero y no se verá el orgullo La verdad, a prueba de fuego y el mensaje adecuado Unos dejan que pase la vida, otros piden intensos segundos Todos quieren cruzado a medida, aunque el traje se ha prestado Todos quieren meterte algo, y tú quieres que compres lo tuyo Todos roban un poco de tiempo que dejamos descuidado Vale más el calor humano, ser sincero y no se verá el orgullo La verdad, a prueba de fuego y el mensaje adecuado Unos dejan que pase la vida, otros piden intensos segundos Todos quieren cruzado a medida, aunque el traje se ha prestado Todos quieren meterte algo, y tú quieres que compres lo tuyo Todos roban un poco de tiempo que dejamos descuidado ¡Arriba! Todos quieren meterte algo, y tú quieres que compres lo tuyo Todos roban un poco de tiempo que dejamos descuidado ¡Ya lo rompí!